¡Ay de mí! ¡Soy a todos con su mente! ¡Y por un amor! ¡Ay que yo perdí! ¡Ay Dios mío! ¿Qué haré yo? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Triste lloran mis cansados bárbados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas tan cálida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras malévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Triste lloran mis cansados bárbados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas tan cálida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras malévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Mi soledad Culpan al ejército de la tragedia que sucedió Culpan al gobierno Yo entiendo que muchas veces La diferencia ideológica Ha llevado también A que algunas personas Critiquen a otros gobiernos Por los sub-43 desaparecidos de Ayotzinapa Etcétera Pero de verdad Así vamos a seguir toda nuestra historia Culpándonos de las cosas Por nuestra forma de pensar Yo le hago una pregunta De verdad O sea el ejército Es culpable de esto Porque no evitaron la tragedia Porque no llegaron más elementos Porque no hicieron un cerco Veía también en las redes sociales Una señora que le decía a un soldado Este cerco lo deberán de haber hecho Cuando mi pariente llegó aquí A por gasolina En serio De verdad El ejército tiene la culpa Yo me pregunto Cuando se volteó este tráiler Con las redes Y las estaban sacrificando En la carretera Como auténticos salvajes También el ejército Tiene la culpa Si una red Hubiera mordido A un habitante Entonces el ejército Tuvo la culpa No Si después también Cuando se cae un tráiler Con cerveza Y se están llevando la cerveza Alguien se corta Con una botella de cerveza También el ejército Tiene la culpa De verdad Eso es lo que Nos estamos convirtiendo En un país de cínicos Es por necesidad Decía la señora Es que cuando necesitamos Agua Pues nos dan agua Y nos la tomamos Oiga No se puede tomar la gasolina ¿Cuántas personas De las que están ahí Tienen coche? Es evidente Que muchas de esas personas Deben utilizar para vender No estoy minimizando la tragedia Fue una tragedia inconmensurable No estoy minimizando el dolor El dolor por supuesto Es absoluto Pero de verdad El estar contando a los demás De algo que es nuestra responsabilidad Dicen también en algunos artículos Que la gente no sabe El manejo del combustible No sabemos que el combustible Se enciende Que explota No hemos leído de verdad En todos lados Que la gasolina se prende Hay que enseñarle a la gente Que el fuego quema Hay que enseñarle Que una persona Que se avienta Desde un precipicio Se va a matar Hay que enseñarles Que las balas matan Que la velocidad también Que el alcohol Combinado con el volante mata Cuando un señor borracho Llega a su casa Y le pone una golpiza A la mujer Hay que ponerle un soldado Del ejército ahí también Para que le diga Oiga, no le pegue ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando la gente Además de todo No hace acaso ¿Sacan las armas? ¿No? Que disparen el aire A ver si la explosión Se hubiera generado antes Oiga, no podemos ser irresponsables Cuando alguien está haciendo algo malo Hay que saber Que hay riesgos Que se conllevan ¿Qué es lo que ha pasado En este país? Que es un país de impunidad Que la gente sabe Que no le va a pasar nada Por ir a robar combustible Esa es la realidad La gente sabe precisamente Se ha perdido la persuasión Y la disuasión Porque la gente sabe No, hombre Vamos por gasolina Porque además de todo Son bastante inteligentes La gente del huachicoleo Abren una toma Después se van a otro lugar Porque ahí toda la gente Está viendo A través de Facebook Se enteraron Mucha necesidad ¿A poco tienen tanta necesidad De andar en el Facebook? Es una pregunta, ¿no? Porque yo creo Que no van las cosas O de verdad Nos estamos volviendo En un país de cínicos Nos han robado en el pasado Muchísimo Tenemos un gobierno De ladrones Sí O lo hemos tenido Vamos a ver Qué es lo que nos demuestra este Pero como tenemos Un gobierno de ladrones Nos vamos a ir robando A México pedazo a pedazo El petróleo es nuestro Nos han dicho Hasta el cansancio Entonces vamos por él Aunque explote Y nos llenamos De combustible Y al momento Que explota Por supuesto Es lógico Es lógico que se va a prender De verdad Tenemos que decirle Al pueblo Bueno Que el combustible Mata Que los vapores matan Y que explota O sea Porque le acabo De poner un recuento Que no es la primera vez Yo rechazo Que seamos un país De ladrones Y de cínicos Pero no podemos Echarle la culpa Al gobierno de todo No podemos Echarle la culpa Al ejército De todo lo que pasa ¿No? Entonces ¿Qué? Hay que decirle Al niño Que está en la cocina Que el agua quema Y si no ¿De quién es la culpa? ¿Del gobierno? ¿La culpa es de la mamá? ¿Vamos a echarnos la culpa O vamos a asumir Las responsabilidades? La tragedia es inconmensurable 85 personas muertas Es una tragedia sin duda Y es una tragedia Que en este país Tenemos tantas personas pobres Cuando somos un país rico Finalmente en recursos ¿Por qué? Porque tenemos O hemos tenido Gobernantes muy ladrones Pero creo que eso No justifica que robemos No podemos ser Un país de ladrones Lo rechazo Le vuelvo a preguntar ¿Nos hemos vuelto Un país de cínicos? ¿Qué tienes en el olvido? ¿Qué tienes en el olvido? Vida mía Nos vemos de vez en cuando Por un momento Quisiera con ansias locas Que viene el día Que vuelvas y no te vayas Por mucho tiempo En mi alma En mi alma Se encierran celos Por tus destines Y pienso Cuando me dices Que no me quieres Me tienes en el olvido Y estoy muy triste Y quiero saber Si en tu alma Mi amor existe Mi alma Se encierran celos Por tus destines Y pienso Cuando me dices Que no me quieres Me tienes en el olvido Y estoy muy triste Y quiero saber Si en tu alma Mi amor existe Y quiero saber Si en tu alma Mi amor existe La manita 88.7 FM Monicultural La manita 88.7 Queridos amigos ¿Cómo se encuentran? Corre el saludo En este viernes Ya doce Y el mes de abril Hoy se festejan Los santos Julio Damián Y Sinón Hasta el día de hoy Han transcurrido 101 días Por transcurrir Nos quedan 264 Este año 2019 Estamos en la semana Número 15 Muchas gracias Por apoyar Radio La Morenita Gracias a nuestros Cuatro senadores Y a usted Que va y deposita Su apoyo Allí en Alcancía Muchas gracias Feliz inicio De fin de semana Puesensela bien Y continúa En Sidonía De Radio La Morenita Tu radio La Morenita 88.7 FM Monicultural Cultura Los grandes De la música Del relajo Escúchanos Todos los sábados De 7 a 8 De la noche Aquí en La Morenita 88.7 FM Tu radio Somos Radio La Morenita Tu radio Cada vez Que cae La tarde En vez De llorar Me río Recordándonos Los besitos Que nos dimos En el río Con su boquita Tiemblando Me decía Tengo frío Desde que la vi venir He sentido Una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un tropezón La mujer es una pera Que en el árbol se madura Y el hombre se desespera Por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado Y ella se cae de madura La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Yo te de seguir amando Si me tienes Voluntad Querer una Querer una no es ninguna Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres y engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando Yo te de seguir amando Porque eres mujer bonita Querer tres y engañar cuatro Querer tres y engañar cuatro Querer tres y engañar cuatro